El coordinador zonal 6 del registro civil José Pesantes detalló que el último caso fue detectado en la agencia San Blas, en donde una mujer fue detenida por la Policía Nacional y entregada a la Fiscalía por intentar obtener el pasaporte de tres menores de edad con documentación alterada. El día de ayer tuvimos un caso adicional en el cual se presentaron y en el momento del filtro de información, ya en la atención como tal, pues se pudo verificar, se entregó el poder y nosotros todos los poderes realizamos un filtro para poder verificar si es que es real o no el tema del poder. Entonces, hacen justamente la constatación y ante la constatación de ese poder que fue emitido en supuestamente una notaría del extranjero en Estados Unidos, pues se pudo determinar que el mismo es falso, presuntamente es falso. Ahora, las autoridades obviamente determinarán, pero tenemos casi la certeza nosotros de acuerdo a la información directa que tenemos con las dotarías en Estados Unidos y obviamente también el tema de la validación de la postilla. Para Pesantes es evidente que existe una red de tramitadores ilegales que estarían operando desde el extranjero para entregar estos poderes irregulares. Realmente a nosotros no nos interesa que vaya a presa la señora que presenta aquí, a pesar de que tiene responsabilidad alguna, pero muchas veces viene acá sin conocer que el poder es verdadero o no, porque es enviado un ejemplo del extranjero en sí, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es llegar a la fuente. Y este caso que les comento, que fue aquí la semana pasada, el de ayer, realmente es creo que la primera vez que vamos a tener la certeza de quién lo emite, quién está emitiendo un tema del poder, ¿sí? Tenemos la certeza y esperemos que la fiscalía realmente sí tenga los elementos ya para formular casos. Nosotros vamos a dar todas las facilidades, los compañeros, supervisor, el tema jurídico, la actinoscopía, han rendido las versiones del caso el mismo día, a veces el día siguiente, y justamente lo que queremos, como les digo a ustedes, es llegar a la fuente de quién emite el documento, ¿sí? Que no es el correcto y entrega para poder hacer uso en el tema público. Estoy totalmente seguro que existe una red. Totalmente seguro que existe una red, realmente, pero también actúan a veces, con ingenuidad de las personas, o sea, realmente se aprovechan de algunos casos. Por ello hizo un llamado a la ciudadanía a tener cuidado en donde se notarizan los documentos. Yo sí llamo a la ciudadanía que es fácil realizar un documento notarial con las firmas y autorizaciones reales de los padres o de uno de ellos, en este caso. Hay muchas veces que viene la mamá o papá con una supuesta autorización del otro padre para obtener y no es lo correcto. Entonces, estos casos que les he mencionado y tanto los casos que ustedes de alguna manera conocían de las denuncias de una supuesta corrupción de una red interna de corrupción del registro civil, no vamos a parar nosotros hasta realmente determinar el tema de los responsables. Si es que hay que denunciar diez veces, realmente a mí me afecta el tema del servicio porque tenemos que enviar un supervisor, tenemos que enviar el jurídico, un operador de servicios para que en ese momento acudan a fiscalía y aquí yo estoy con gente justamente en horas laborales. Entonces, afecta el servicio, pero vamos a tener que seguirlo haciendo hasta que realmente disminuya, así como se eliminaron las filas en la parte exterior. Para Academia TV Noticias, Jennifer Acosta.